¿Cómo le va, Víctor? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, tengo varias preguntas para hacer. Estaba leyendo acá una señora, Carmen, que dice mi hijo mayor, por error, se colocó una gota de salbutamol en cada ojo. Lo lavé con agua y solución fisiológica. ¿Puede tener algún efecto a largo plazo? ¿Debería hacer una consulta? ¿Qué es el salbutamol? El salbutamol es una droga que es un broncodilatador, que en principio no le va a producir más que una irritación superficial. Y más si hizo algo que siempre recomendamos, a la brevedad, lavar con agua y más con solución fisiológica. De esa manera hace que se inactive esta droga, que la superficie del ojo se lave y que quede solamente una irritación superficial. ¿Puede hacer una consulta? Nunca yo digo que no vaya al médico, pero en principio no tendría ni a mediano ni a largo plazo una consecuencia o una secuela por esto. Doctor, me llamo Ana, tengo una nena de 5 años, fui al oftalmólogo acá en Villaguay porque le molestaba la vista. A veces dice que le dan como dolores. El médico me comentó que tiene un 0,50 y 0,75 de hipermetropía, pero que no necesita anteojos. ¿Usted qué opina? Lo mismo que su oftalmólogo. El ojo es un órgano que se desarrolla hasta los 5 años de edad y el 80% de los ojos tienen hipermetropía, el 80% de la población somos hipermétropes. Y esa hipermetropía es algo que es normal, es natural, y que 0,50, 0,75, 1, 2 de hipermetropía en un chico, lo que tenemos que controlar es, es decir, no pasa nada, es algo normal y esperable. Lo que sí tenemos que controlar es que tenga la misma visión en los dos ojos. Es decir, cuando una persona tiene en un ojo ningún aumento y en el otro ojo hipermetropía de un grado tal que moleste al cerebro, lo que va a hacer el cerebro es tratar de ver con el ojo que menos molestias tiene. Por eso ese ojo puede tornarse lo que se llama perezoso, lo que se llama ambliopía. Lo anula. Lo anula. Eso es algo que los chicos no se dan cuenta y que si no es detectado antes de los 7 años de edad, no tiene solución. Entonces, en el caso de la hipermetropía, lo que tenemos que controlar es que se aparezcan los dos ojos y que la visión se aparezca en los dos ojos. Si tiene la hipermetropía o el aumento es similar o parecido en los dos ojos y la visión, sobre todo, que logra es igual en los dos ojos, no tiene por qué preocuparse. Para el doctor Lodolo, me palpita el párpado superior izquierdo. Ya hace una semana que comenzó la molestia y desde entonces he estado un poco preocupada. Escuché que es por estrés y que hasta que puede terminar en parálisis facial. También dicen que se debe a la falta de vitamina B12. ¿Qué me puede decir? Pregunta Melisa Groverde. Que está preocupada. Está preocupada, sí. Claro. No, pero que muchas veces es por eso. Es decir, ante situaciones de estrés, de angustia, son situaciones que hacen que uno esté contracturado. Es parte de lo que es, bueno, es una mioclonía, se llama, por una contractura del orbicular del párpado. Eso es exactamente lo que tiene. ¿Qué tiene que hacer? Tomarse un mío relajante. ¿Con eso le pasa? Claro, exactamente. Muchas veces se me late el párpado, entonces tengo presión, puedo tener algún problema. No, no denota que tenga esas palpitaciones, esas mioclonías. No denota que tenga una alteración ocular. Lo que pasa es que se tornan inmanejables. A mí me pasaba en algún momento. Y cuando estás cansado, estás estresado y encima lo tenés, te pones más nervioso, más lo vas a tener. Entonces muchas veces antes de irse a dormir, que se tome un mío relajante o un tranquilizante, como puede ser el mía solán, que es mío relajante, de esa manera seguramente se lo va a pasar. Entonces puede ser por estrés. Sí, sí, desde ya que sí. Doctor, le mandamos un saludo a la señora Natalia Ence. Natalia Ence, sí, bueno, la vimos. ¿Es paciente suya? Una joven de 93 años que hoy consultó. Ah, ¿qué? Natalia es nombre de nena, parece. Por eso cuando realmente le dije llamar la atención no es común, es una divina. Y te ama y dice que no se pierde ni un programa, así que... Doctor, le veo el ojo rojo, hágase ver por un médico. No, sí, es cansancio. Debe ser estrés, descanse. Nos vemos en la próxima. Trostame las lágrimas. El doctor Pablo Lolo con nosotros.